Antes de la doctora, ponme de nuevo a Omar Fernández, ya ha conseguido el objetivo. Está chulo, ¿eh? El objetivo es confundir. Está chulo. Ahora, llámenme a Paz, ubíquenme a Paz. Él quiere decir que él es el que decide para dónde va. O sea, no la gente. O sea, que en ese partido, cualquiera que aspire, es de más que está mirando. No, no, no. ¿Por qué decide lo que va a coger? Está hablando, mira. Sin que voten por él. O sea, que cualquiera aspirante. Entendí ventura. No puede irse, no te lo respetes. Entendí ventura. Porque si el hijo del dueño va a hacer esa vaina. El hijo de quién? ¿Qué esperanza tiene usted? El hijo de quién, el hijo de quién? El hijo del dueño. El hijo del sueño. El hijo del sueño es esa vaina. ¿Qué esperanza tiene usted? No le va a dar una vaina. El hijo del dueño. El hijo del dueño. Es como una especie de princeso. ¿Princeso? ¡Princeso! 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 El hijo del rey. Está puesto a inventar. Mira ahora el lío que te ha buscado. Es lo que está haciendo. Mira el problema que te ha buscado tú ahora. Ahora tienes explicado eso. Miren. Lo primero, mira. El princeso está muy bien posicionado. ¿El qué? El princeso está muy bien posicionado. El princeso está bien posicionado. Bien valorado. Bien valorado. Y a mi juicio, tiene toda la posibilidad de ganar la senaduría. La paz es de paz que está haciendo campaña. Tu compañero paz. La asignatura paz se jodió entonces. Tu compañero paz. ¿Por qué lo dejaron hacer campaña? Pero es el senador. Es el senador. Es el senador. Es el senador. Wow madre que tú lo estás ayudando. A mí me habían dicho que el princeso primero iba a la alcaldía. No, por eso fue lo que se habló en principio. No, no, no. Me dijeron eso. Eso se habló de paz. De pasar al PLD a la cocina para la senaduría. Y después negociar. ¿Cómo es? Vamos a ver la domina de julio. Veamos. 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 Alcalde. Alcalde. 2024. Final alternativo. Junto a Omar Fernández y yo. Para eso es nuevo. Eso lo agregaron ahora. Ganaremos. Claro. Después del lío que saltó. Eso no fue lo que yo vi. El domingo. Eso no fue lo que yo vi. Viva. Usted sabe de eso. No, no, no. Eso no es honesto. Eso después que creamos el lío fue que le agregaron. Se preparé. Porque hoy eso iba a crear una guerra. Hasta el show del mediodía. Y más. Lograron el objetivo. Es más. Tú quieres que te diga. Me voy a tomar por ti. Vamos con la doctora Carmen Herrera. Vamos con la doctora Carmen Herrera. El 4 de julio está la doctora. San Radio. Gracias.